Música Bueno, en primer lugar, saludos. Mi nombre es Luisa María Costa Cava. Pertenezco desde pequeña a esta parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Y mi inclinación por tocar el órgano nace desde que yo era una niña, por motivación de una de mis tías. Siempre sentí inclinación por la música, el canto, de hecho es algo que viene de familia. Y a ella se le ocurrió proponerme al sacerdote que estaba dirigiendo en ese momento el coro, que es el padre Hércole Alberti. Y él desde ese momento se convirtió en mi maestro, en mi maestro de música. Y hasta el día de hoy, pues ya tengo 18 años tocando en la misa de las 7 de la noche todos los domingos. Música Música Tocar el órgano para mí es algo que me eleva a Dios. Y un instrumento que también me ayuda a elevar a otros para que puedan encontrarse con el Señor por medio de la oración. Es una música que eleva el alma. Además, el órgano es considerado como el instrumento por excelencia para las celebraciones litúrgicas. Y es considerado también el rey de los instrumentos. Yo creo que para poder tocar el órgano hay que tener bien sincronizados todos los sentidos. Porque hay que usar la vista, el oído, el tacto, tanto con las manos como con los pies. Hay que estudiar mucho. Yo acostumbraba desde pequeña dedicar por lo menos una hora todos los días. Cuando estaba de vacaciones dedicaba dos y tres horas para poder lograr un manejo aceptable de este instrumento que, como bien has dicho, es bastante complejo. Al principio, cuando uno está estudiando una pieza nueva, se le dificulta. Pero por eso uno se emplea a fondo, ensaya, hasta que logra esa sincronización. Y el movimiento de los pies es algo tan importante porque es lo que rellena el sonido, la melodía y puede entonces complementar para que la música sea verdaderamente armoniosa. Y el movimiento de los pies es algo tan importante para que la música sea verdaderamente armoniosa. Y el movimiento de los pies es algo tan importante para que la música sea verdaderamente armoniosa. Y el movimiento de los pies es algo tan importante para que la música sea verdaderamente armoniosa. Y el movimiento de los pies es algo tan importante para que la música sea verdaderamente armoniosa. Y el movimiento de los pies es algo tan importante para que la música sea verdaderamente armoniosa. Y el movimiento de los pies es algo tan importante para que la música sea verdaderamente armoniosa. Y el movimiento de los pies es algo tan importante para que la música sea verdaderamente armoniosa. Y el movimiento de los pies es algo tan importante para que la música sea verdaderamente armoniosa. Y el movimiento de los pies es algo tan importante para que la música sea verdaderamente armoniosa. cómo ha sido la tradición de la familia, ese servicio al Señor a través del canto y de la música. Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante porque inclina su oído hacia mí el día que lo invocó Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Me envolví hambre de este muerte Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor El Señor es bendito y justo Nuestro Dios es compasivo El Señor guarda los ensignos Estando yo sin fuerzas me salvó Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Bueno, a las personas que pueden aprovechar de este documental y de estas palabras les digo que aprovechen todos los medios que la iglesia nos ofrece para acercarnos a Dios y uno de esos medios privilegiados es la música porque el que canta ahora dos veces decía San Agustín y que apreciemos también el valor que tienen estos instrumentos de los cuales hay muy pocos por lo menos en la región de las Antillas nosotros como santuario tenemos el privilegio de contar con este instrumento y sé que las personas del pueblo Mocano lo valoran muchísimo así es que mi motivación es que no le pierdan ese amor, esa valoración y que pueda también extenderse a otras personas del país Cerca de ti Señor 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 La noche más oscura, tengo tanto miedo, la fe fea cree por siempre a ti, Señor. Cerca de ti, Señor, quiero yo quedarme, también de mi dolor. Tú lo ves, Dios mío. Vivo pan celestial, de tu paz llame. La paz llame, la paz llame. La paz llame, la paz llame.